Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera, con masaje y crema, una copita y vela Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea Nos faltó de dibujar tu nombre y nuestro corazón de todas las caleras Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó de caminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobran me falta y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con un abrazo, nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapace y es que a veces no afina ni rima el valor Y entre sobras y sobras me falta y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me falta y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Y sobraron las sobras queが一ste欲 las rocas te souscaro mor